Johanna, pues mire, en otras noticias en materia de orden público, en las últimas horas las disidencias de las FARC reconocieron por medio de un comunicado que fueron los autores del asesinato del pequeño Dylan, afirmando según ellos que había sido un error. Pero también se conoció que alias Giovanni apareció en un video reunido con la comunidad, donde primero hizo un minuto de silencio por la muerte de ese pequeño, pero por otro lado amenazó a la población civil y les afirmó que tenían que realizar azonadas contra las fuerzas militares. Este hombre es alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC, por quien el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 65 millones de pesos por su captura. Consideran las autoridades que es uno de los responsables de la muerte del pequeño Dylan Eraso, el menor de edad que murió en medio de un ataque con drones, herramienta preferida de ellos en la escalada de atentados que han desarrollado en el Cauca. En este video apareció reunido con la comunidad del corregimiento El Plateado, lanzando fuertes amenazas e insta a la comunidad a realizar azonadas contra tropas militares. Listo, 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 dígale que la gente que se oponga a dejarle y a alguien se oponga para estarrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esa finca. Absolutamente todo el mundo, todo el mundo, líderes, mejor dicho, que no hay nadie en la escalada. Por medio de este comunicado, las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco reconocieron su responsabilidad en el asesinato de Dylan Eraso. La muerte de Dylan fue un accidente que no quedará en el olvido y permanecerá con nosotros. Cable Noticias obtuvo este video que muestra a la estructura armada de la Carlos Patiño alistando los drones cargados con granadas explosivas y realizando pruebas, lo que pone en grave riesgo a toda la población civil de esta zona del Cauca.